días buenas tardes buenas noches ricardo mancía les invita a un nuevo vídeo este día vamos a hacer pan chavata es un pan inventado por un panadero italiano allá por el año de 1982 él estaba viendo de que el pan la baguette francesa se estaba vendiendo y era lo que más se vendía y para competir con ese tipo de pan empezó a experimentar y logró inventar un pan que es muy bueno para preparar sándwich entonces vamos a tratar de hacer nosotros el pan chavata para esto tenemos media onza de sal tenemos también dos libras de harina de fuerza vamos a poner de un solo en la máquina y tenemos un fermento le vamos a agregar también media onza de fermento y tenemos aquí tres tazas de agua sí como podrán ver es bastante sencillo vamos a agregarle la mitad vamos a revolver con la paleta les voy a decir por qué razón este pan como lleva bastante agua es difícil que agarre fuerza nosotros lo que necesitamos es tratar de formar un gluten y como lleva bastante agua entonces va a ser un poco difícil por esa razón vamos a ocupar la paleta y nos vamos para la máquina y para tratar de empezar a formar el gluten vamos a empezar a darle segunda velocidad un amasado un poco más fuerte bueno vamos a engrasar esta lata le vamos a poner aceite se puede ponerle el aceite que usted prefiera puede hacer aceite de oliva puede hacer del aceite que ocupa en su casa esto es para que no se nos pegue la masa quiero que vean cómo cómo va nuestra masa como podrán ver es bastante líquido que nosotros le echamos y estamos tratando de formar un gluten fuerte pero como le falta amasado todavía no está fuerte seguimos dándole quiero decirles de que el fermento que nosotros estamos ocupando es de esta marca entonces el fermento es creado en un laboratorio pero el fermento es el que viene está sustituyendo a la masa madre es creado en polvo pero viene siendo la masa madre porque porque nosotros queremos volver a lo que antes se hacía que se trabajaba con levaduras naturales esta es una levadura natural creada en un laboratorio bueno vamos a volver a nuestra máquina a ver cómo sigue nuestra masa vamos a apagarla en este momento para ver cómo está ya está formando el gluten pero todavía le falta miren cómo está nuestra masa ya está bien bonita la amiga pero vamos a echarle un poquito de agua acordémonos de que esta masa lleva bastante agua lleva un 75% de agua y todavía no le hemos terminado de echar el agua así que seguimos mis queridos hermanos y suscriptores amigos quiero decirles y pedirles una disculpa porque en el video anterior no me despedí como normalmente lo hago ustedes ven mi rostro yo me despido pero no podía hacerlo porque estábamos haciendo el video del marquesote y de repente se me paró una abejita y me picó entonces terminamos el video ya prácticamente solo enseñando las manos porque se me empezó a hinchar el labio pero yo quiero decirle a ustedes que yo hago con gusto los videos lamentablemente con las abejitas no se puede negociar de que no vengan a la hora del video así que por esa razón es que nos despedimos así y gracias por estarnos viendo como pueden ver ya ahorita la masa prácticamente ya casi está vamos a seguir dándole hasta que despegue totalmente de la máquina yo quiero que vean cómo está la masa esta masa es así no es que la vamos a sacar y no se pega esta masa es pegajosa porque lleva un 75% de agua le falta un poquitito vamos a darle un poquito más de máquina vamos a sacar la masa ya de la máquina miren está bien bonita así como nosotros la necesitamos fuerte el gluten esté bien fortalecido y engrasamos una lata con aceite y esto es para que no se nos pegue vamos a sacar la masa de la máquina y le vamos a dar hora y media de reposo vamos a ponerla en una cámara de fermentación o usted en un lugar seguro nada más póngale un poquito de aceite y le pone un plastiquito y es lo mismo bueno como pueden ver ya la masa la vamos a tener aquí en reposo le he puesto aceite me he untado aceite en las manos y le hemos puesto aceite y la voy a tapar con un plastiquito y la vamos a dejar aquí en la mesa aproximadamente hora y media un poco más la masa bueno mis queridos suscriptores han pasado hora y media vamos a destapar nuestro pan miren qué bonito está prácticamente ha duplicado su tamaño vamos a ponernos un poquito de aceite en las manos miren qué bonito está nuestra esponja como podrán ver estas burbujas que tiene nuestra masa no las queremos quitar vamos a poner un poquito de harina aquí en la mesa para poder cortar la masa y ahora vamos a cortarlo para hacer nuestros panes acordémonos que son dos libras este pan es bastante sencillo si ustedes se fijaron nada más lleva el fermento es un fermento natural que podría haber sido masa madre es una masa madre hecha en laboratorio entonces vamos a cortarla en este momento y la vamos poniendo de un solo en la lata bueno estos son los panes que nos han salido de nuestra chabata en realidad nos han salido 9, 12, 14 panes y nos ha salido un sobrante le vamos a dar un poquitito de reposo para que vuelva a crear un poquito de burbujitas y lo vamos a meter al horno le vamos a dar unos 20 minutos más así que nos vemos en 20 minutos ha pasado media hora vamos a meter nuestra chabata al horno miren cómo se ve aproximadamente va a llevar unos 25 minutos a 350 grados bueno vamos a sacar nuestra chabata del horno y les digo que llevó 25 minutos a 350 grados miren cómo nos ha quedado bueno miren qué bonito nos ha quedado el pan este pan es un tipo de pan rústico el fermento que hemos ocupado es un sustituto de la masa madre que en realidad viene siendo una masa madre preparada en un laboratorio todavía están calientes quiero decirles de que prácticamente los hemos sacado los hemos puesto en la mesa y quiero ver y quiero enseñarles a ustedes cómo están miren qué bonito oigan esto vamos a ponerlo así mejor es más fácil y miren cómo nos ha quedado la miga miren qué bonito y está echando humo todavía queridos suscriptores quiero decirles de que ya tenemos listo nuestro pan rústico pan de chabata vamos a cortar uno nos ha quedado muy rico muy tostadito y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cada vez que la campanita les indica que hay un nuevo video. Espero que el video les haya gustado. No olviden que es muy práctico esto. Podemos preparar un sanduista en especial. Ustedes pueden prepararlo muchísimo mejor que yo. Esta es nada más una muestra de lo que se puede hacer con este tipo de pan. No olviden que estamos subiendo videos 3 veces por semana. Así que nos vemos. Hasta la próxima. 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 Hasta la próxima.